Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy vamos a comenzar la nueva sección de películas Walt Disney Home Video, que como podrás ya comprobar en la lista de reproducción, en esta nueva sección he metido las otras tres películas que había comentado anteriormente de Disney de la época clásica, como fueron Mary Poppins, 20.000 leguas de viaje submarino y la película de animación Fantasía. Pero que yo haya metido estas tres películas dentro de esta sección no quiere decir que esta sección ya se haya inaugurado, sino que no he subido ningún vídeo de ninguna otra película, además del vídeo de la presentación del canal. Pero hoy precisamente quiero oficialmente inaugurar esta sección con una de las películas más entrañables de Walt Disney, de la productora Walt Disney Productions o Walt Disney Pictures, dentro de los años 70. Más concretamente una película del año 1975, que yo vi siendo un niño, pues prácticamente tendría cinco años, seis, cuando aquí en España, en televisión española, pues pasaban ciclos de películas de toda clase. Ciclos de cine familiar, ciclos de grandes estrellas de Hollywood, de actrices, de directores, cuando realmente aquí en España se podía ver la televisión, que entonces teníamos única y exclusivamente dos canales, pero con esos dos canales teníamos más cantidad y calidad, más cantidad y calidad, que ahora con 40 canales más 50.000, más plataformas de streaming, etc. Y esta es una de las películas que yo recuerdo sobre todo con más cariño, con más nostalgia, porque era cuando, seguramente si habéis visto mi vídeo de introducción de la nueva sección de Walt Disney Home Video, eran películas cuando la Disney en los años 50, 60, 70, hacía películas, tanto de dibujos animados como de acción real, con un tono muy amable, como hoy en día es prácticamente las películas de Marvel, pero con muchísima más imaginación, con mejores directores y evidentemente con muchísimos mejores actores, en papeles completamente inolvidables, que bordaban sus papeles, que bordaban sus personajes, y te construían desde el primer momento de película un personaje entrañable y completamente inolvidable, que te hacía reír, te hacía soltar carcajadas, y que te quedabas con él prácticamente para siempre. Yo me crié con películas, ya os digo, como 20.000 leguas de viaje submarino, como los Robinsones de los mares del sur, como la Isla del Fin del Mundo, los hijos del Capitán Grant, y un montón de comedias como las de Herbie, ahí va ese bólido, Herbie un volante loco, Los perros de mi mujer, Millonarios por una pata, El hijo de la jungla, todas ellas películas fantásticas que iré comentando poco a poco aquí en el canal, pero que todas ellas demostraban algo que realmente Disney, por así decirlo, era su buco insignia. Ese buco insignia que tenía la Disney era películas únicas que ninguna otra productora podía hacer, que era, como yo os digo, reunir a un elenco, a un elenco de actores y de actrices muy buenos, inolvidables, que te sabían construir un papel desde el primer minuto de película, con unos argumentos y con unos guiones llenos de aventuras, a veces muy estrafalarios, como el que voy a comentar esta noche, pero que realmente lo pasabas muy bien cuando te sentabas delante del televisor o que te sentabas delante de la pantalla de cine. Yo esta película, es de 1975, no la pude ver, evidentemente yo nací en el 78, pero luego posteriormente las pasaban en televisión muchísimas veces. Yo la grabé en VHS cuando era niño y no sé cuántas veces la pude ver, sobre todo riéndome a carcajada limpia, limpia, a mandíbula batiente, con el personaje del inolvidable Peter Ustinov. Esta película es, se nos ha perdido un dinosaurio, uno de los guiones más estrafalarios, más imaginativos, pero sin duda más divertidos que ha escrito la Walt Disney prácticamente en toda su historia. Porque la verdad es que lo que es el guión del film no tiene absolutamente nada de desperdicio y nos encontramos con una casi superproducción a medio camino entre la película de época inglesa, pero ahora os comentaré con qué mala leche está hecha el film en todos sus aspectos, pero que es una producción netamente norteamericana. Después de filmar películas, por ejemplo, como Mary Poppins en 1965, la Walt Disney Pictures realmente ya lo había hecho con las películas de dibujos animados, como por ejemplo Peter Pan, siempre Walt Disney siempre se ha sentido fascinado por las grandes capitales europeas, como por ejemplo Londres o París. Madrid parece que hemos quedado relegados, ¿qué le vamos a hacer? Sobre todo Londres, porque yo no sé la cantidad de películas de la Disney que están ambientadas en Londres. Por ejemplo, Peter Pan, Mary Poppins, esta, muchísimas películas. Y que toman además el ambiente victoriano, el ambiente victoriana, incluso para ironizar con él e incluso ridiculizarlo como ocurre en esta película, pero claro, ridiculizarlo desde un punto de vista familiar e infantil. Es decir, esta no es una película de crítica social a un ambiente, o mejor dicho, a una época, a todos los convencionalismos, por ejemplo, de la época victoriana inglesa, ni muchísimo menos, sino que los trata, coge unos elementos, y que los trata con mucho cariño y sobre todo con mucho humor, como ahora os comentaré. Esta era la época en la que la Disney también tiró prácticamente de un director de origen también inglés que se llamaba Robert Stevenson. Robert Stevenson estuvo nominado al Oscar, yo os hablé de él un poquito cuando hice la review, la crítica de Mary Poppins, fue un director Robert Stevenson, no confundir, por favor, con el escritor Robert Louis Stevenson, fue un director Robert Stevenson que hizo total, nada más y nada menos, que 19 películas para la Disney, en las que figuran, a mi modo de entender el cine, las mejores películas de la filmografía de esta productora. A saber, se nos ha perdido un dinosaurio, la misma Mary Poppins, es decir, una de las obras maestras de la compañía, Un gato del FBI, Los hijos del Capitán Gran, El teniente Robinson, Ahí va ese bólido, muchísimas películas. Y además de muchos géneros diferentes, comedia, películas familiares, películas musicales, de suspense, de aventuras, de fantasía, de ciencia ficción. La verdad es que Robert Stevenson está considerado en la historia del cine como un buen artesano nada más, aunque yo creo de un modo bastante injusto, porque un director que es capaz de hacer todo tipo de películas para toda clase de público, tenía que tener un mayor reconocimiento. El único reconocimiento que tuvo dentro de la Academia de Cine estadounidense fue una nominación al Oscar por Mary Poppins, pero dentro de su filmografía encontramos títulos de todas las clases. La mayoría de películas que yo os voy a comentar, de estas de acción real de la Disney, como se nos ha perdido un dinosaurio, estaban filmadas, estaban rodadas y estaban ideadas y planificadas por el propio Robert Stevenson. No se puede decir que desde los ojos de Hollywood se le considerase un autor. Un autor es aquella clase de director que tiene un universo reconocido y que tiene una personalidad propia a la hora de filmar sus películas. Y que cuando tú ves una película de ese director lo puedes decir, la reconozco, es de tal director porque es su modo de filmar. Por ejemplo, Woody Allen es un autor, John Ford, Alfred Hitchcock, hoy en día James Cameron, Steven Spielberg, aunque Steven Spielberg no le consideran hasta cierto punto un autor porque aunque tiene un sello personal muy reconocible, luego es capaz de imitar el estilo de otros muchos directores, incluido el propio John Ford. Pero a Robert Stevenson no se le consideró como un auténtico autor dentro del cine estadounidense. Porque fue realizando muchas películas de muchos géneros, ninguna, a excepción, por ejemplo, de Mary Poppins, una gran obra maestra, pero todas ellas películas con un entretenimiento y narradas con una agilidad y un dinamismo que muy pocos directores incluso en la actualidad pueden llegar a decir. Robert Stevenson prácticamente a nivel de dirección fue el buque insignia de la Walt Disney Pictures durante casi tres décadas. O sea, estoy hablando de 19 películas que filmó única y exclusivamente para la Disney. Muchas de ellas todos los clásicos familiares que os voy a comentar en esta sección. Y voy a comenzar por esta película de 1975 que se llama Se nos ha perdido un dinosaurio y estuvo protagonizada por Peter Ustinov, por Helen Hayes y por Clive Reville. Os voy a comentar o hablar un poquito de todos ellos porque exceptuando a Peter Ustinov, a Clive Reville y a lo mejor a Helen Hayes no les conocéis. Helen Hayes, para que os hagáis una idea, es una de las actrices, una de las primeras actrices, más exactamente, la tercera actriz en la historia del cine en lograr un Oscar a la mejor actriz por una película, que no me acuerdo muy bien cuál era el título, creo que era de 1931, si mal no recuerdo, que además realizó un montón de películas muy conocidas junto a Gary Cooper, el protagonista de Solo ante el peligro. Por ejemplo, el clásico de 1934, Adiós a las armas. Pero Helen Hayes se la conoce además por haber realizado durante los años 30 y los años 40 multitud de películas, tanto protagonista como secundaria, dentro de Hollywood. Pero para el público actual, o mejor dicho, para el público de mi generación, de 40 para arriba, la conocemos por haber protagonizado, formar parte de alguno de los elencos, uno de los grandes elencos protagonistas, de una película llamada Aeropuerto junto con Charlton Heston, aquella película de catástrofes de los aviones, la primera de ellas. Y luego también por haber filmado una serie de televisión y también películas haciendo el papel de la investigadora de Agatha Christie, la señorita Marple. Es decir, hizo Helen Hayes multitud de papeles a lo largo de toda su carrera. Pero en esta película hace de protagonista junto con Peter Ustinov en un papel realmente entrañable, en una millera muy a la costumbre inglesa y que tiene, digamos, unas maneras ocultas, por así decirlo, como de gran aventurera, como lo dice una de sus compañeras en la película. Dice, no consiento que te metas en un lío sin mí. Es decir, es una niñera muy aventurera toda ella. Luego tenemos a Clive Reville, que es otro de los grandes actores nacionalizado, mejor dicho, nacido, a ver si me acuerdo, nacido inglés, pero también nacionalizado neozelandés, que además en los años 70 realizó varios papeles para el director Billy Wilder en la película La vida privada de Sherlock Holmes, que la tenéis aquí comentada en el canal, y también una película que yo considero que es una de las grandes obras maestras de los años 70 de Billy Wilder y escrita también por él y por ahí a L. Diamond llamado ¿Qué ocurrió entre mi madre, entre mi padre y tu madre? O como yo la suelo reconocer, mejor dicho, nombrar en su título original, que es Avanti, protagonizada por Jack Lemmon. Ya os lo comentaré porque es una película absolutamente maravillosa. Pues Clive Reville fue precisamente actor secundario en estas dos películas y además un actor muy prolífico de teatro en Nueva Zelanda y también en Inglaterra. Precisamente hizo mucho más teatro que cine. La Disney, la productora, que no era en absoluto una nueva en el tratamiento, en la realización de películas, siempre se intentaba codear con los mejores actores de cada generación, incluso con algunos ya parcialmente olvidados, como lo eran Helen Hayes y Clive Reville. Bueno, en los 70 Clive Reville no era olvidado, ni mucho menos. Pero Helen Hayes ya estaba un poco de vuelta, de capa caída, porque ella tuvo, como os he dicho antes, digamos, su época más dorada en los años 30. Y el último, por ejemplo, el que es el protagonista de la película es Peter Ustinov. ¿Qué os puedo decir de Peter Ustinov que yo os haya contado? Peter Ustinov es uno de los mejores actores ingleses y casi por extensión uno de los mejores actores de la historia del cine. Ha hecho multitud de papeles a lo largo de su carrera. Tiene dos Oscars en su estantería. Estuvo viviendo aquí, en España, en Marbella, durante muchos años hasta que empezaron a subir los impuestos de una manera astronómica ya por los años 80 y ya se fue de aquí de España, pero estuvo viviendo en Marbella, igual que Sean Connery, por ejemplo. Ganó dos Oscars, si mal no recuerdo, uno como actor secundario en una película de espionaje maravillosa llamada Tokapi y fue nominado al Oscar por uno de los papeles más impresionantes que he visto en toda mi vida, que fue el del Emperador Nerón en la superproducción de la Metro Goldwyn Mayer Cuo Vadis de Melvin Leroy, realizando un papel realmente impresionante, tan sumamente repulsivo como maravilloso. Pero además, Peter Ustinov realizó el papel de Hércules Poirot, el protagonista de las novelas de Agatha Christie, en dos películas de los años 70, también de esta misma época, que fueron, si mal no recuerdo, Muerte en el Nilo y la segunda, ahora fijaos, no me acuerdo muy bien cuál era, la primera muerte en el Nilo y la segunda fue filmada en 1981, lo tengo que consultar, haciendo un Hércules Poirot realmente impresionante junto con Albert Finney, que hizo de Poirot también en Asesinato en Orient Express del 74 de Sidney Lumet. Pero que aquí, en esta película, hace, ¿cómo os diría yo? Hace un papel de chino como de jefe de una banda de espionaje chino de un servicio secreto en Londres. Pero vamos a pasar, os he hablado un poquito del director y de los actores, vamos a pasar directamente a Se nos ha perdido un dinosaurio. En la película Se nos ha perdido un dinosaurio narra las aventuras de Lord Southmer, que es un lore inglés comercial, aunque se las da un poquito de espionaje de espía sin llegar a serlo, que tiene que salir del imperio chino porque ha conseguido en un pequeño microfilm un secreto del imperio chino y los chinos constantemente le están persiguiendo incluso hasta que llega a Inglaterra. Allí los chinos se ponen en contacto con su servicio secreto que está comandado por Peter Ustinov precisamente y es encontrar a Lord Southmer interpretado por un actor completamente desconocido llamado Derek Nemo, un actor inglés, completamente inglés, si le veis en la película parece un Beatle con el pelo hasta aquí, era la moda de los años 70, de los años 60 y 70, la época de los Beatles prácticamente, venía de la época de los Beatles con el pelo hasta aquí totalmente inglés, para mí me recuerda mucho a Paul McCartney este actor y que le persiguen para recuperar ese microfilm que tiene un gran secreto del imperio chino y entonces se topa con Peter Ustinov que con su banda de chinos, digamos clandestinos, que tiene un restaurante chino de tapadera, intentan secuestrar a este Lord inglés que es un espía, ellos creen que es un espía, para recuperar ese pequeño microfilm, y este hombre huyendo de los chinos se mete dentro de lo que es el Museo de Ciencias Naturales y esconde el pequeño microfilm dentro de un esqueleto de dinosaurio, claro, cuando los ingleses, cuando los chinos se enteran, lo que intentan conseguir es, por una serie de medios, entrar dentro del museo y conseguir el microfilm, de este modo, este Lord inglés, Lord Southamere, se encuentra con una niñera suya cuando había sido niño y como él ha quedado un poco traumatizado del viaje, se ha dado un golpe en la cabeza, le dice que tiene que encontrar el microfilm antes que los chinos, precisamente, lo que aquí ya desencadena la locura total en la película. Imaginaos hoy en día un crossover en el que fueran niñeras inglesas contra karatecas chinos persiguiendo un esqueleto de dinosaurio por el Londres victoriano. O sea, el argumento no puede ser más estrafalario pero tremendamente divertido y además lo que da lugar precisamente es una situación a una serie de situaciones muy roncambolescas ya que los chinos secuestran, mejor dicho, sí, por lo menos decirlo, secuestran lo que es el esqueleto de ese gran dinosaurio un diplodocus pero las niñeras comandadas por la tata por la niñera de Lord Southamere interpretado por Helen Hayes la que os había hablado antes raptan, digamos, capturan lo que es un camión a vapor estamos en la época bueno, post-victoriana porque esto es después de la Segunda Guerra después de la Primera Guerra Mundial en los años digamos 1917-1920 en Inglaterra y hay algunos camiones que son a vapor y los chinos meten el esqueleto del dinosaurio en un camión a vapor y las niñeras se lo llevan total que los chinos empezaron a perseguir el dinosaurio por todo Londres y además por la noche con un ambiente de niebla que se han pasado en esta película con la niebla muchísimo de una manera muy rocambolesca y estrefalaria lo que da lugar a un montón de gags visuales constantemente durante toda la película y además es que las niñeras en esta película no son precisamente la típica tata o la típica niñera que cuida al niño no, no son niñeras aventureras precisamente Joan Sims que es una actriz inglesa totalmente muy desconocida para nosotros la amiga de Helen Hayes de la niñera la protagonista Helen Hayes conduce una moto con sidecar y además con el motor completamente destrozado saliendo humo por todas partes bueno ya sabemos de dónde sale la contaminación mejor dicho la neblina en Londres sino que sale del tubo de escabe de la moto de las niñeras o sea que niñeras motorizadas niñeras que saben también artes marciales niñeras que dan brincos son aventureras se encaraman por ejemplo se esconden dentro de lo que es el museo de ciencias naturales para intentar también buscar ese microfilm pegando brincos del dinosaurio de lo que es las plataformas que tiene el dinosaurio hacia el suelo bueno una serie de niñeras que son fantásticas a mí me hubiera gustado que de pequeño me hubiera cuidado una niñera bueno no me cuido ninguna niñera me cuido a mis padres no es la costumbre en España aquí no es la de tener una niñera no es la costumbre dentro de las clases medias y claro la situación de la película es totalmente recambolesca de arriba a abajo es decir imaginaos pues a las niñeras conduciendo ese camión a vapor con el esqueleto allí de dinosaurio y ese esqueleto además que la parte baja está todo llena de nubes mejor dicho de neblina y claro las personas que van viendo ese esqueleto de dinosaurio por las calles de Londres se caen se caen de bruces al suelo uno lleva una pipa rompe la pipa otro lleva un helado y prácticamente estampe el helado a su compañera o sea realmente unas situaciones de gags visuales continuos como las grandes comedias se nos ha perdido un dinosaurio es una película cuyo argumento como os estoy contando ya es cómico de por sí es decir estas películas a diferencia de las de hoy en día que hace Disney no son argumentos digamos amables tirando a serios donde se cuenta una serie de chistes completamente insípidos como lo estamos viendo por ejemplo en las películas de Marvel no las comedias que se hacían hace 30, 40, 50 años eran situaciones muy estrafalarias muy rocambolescas como os estoy diciendo y que daba todo ello a una serie de gags y de situaciones muy graciosas donde lo que predominaba era el gag visual es decir las bromas que ocurrían entre los personajes a lo largo de toda la película es decir los personajes no contaban chistes para que la platea que los espectadores se rieran sino que los espectadores estaban constantemente con una sonrisa en la boca en el cine o viendo esta película porque la situación era graciosa de por sí luego claro al final de la película hay un enfrentamiento en el restaurante chino de estos espías de estos espías chinos en contra de las niñeras pero que realmente una pasada o sea las niñeras pegando patadas como si fueran también karatekas defendiéndose con los paraguas pegando unos guantazos tremendos claro los chinos no son realmente chinos sino que son actores ingleses disfrazados de chinos la situación es tremenda Clive Reville el actor que os he hablado antes hace de discípulo de Peter Ustinov y entre ellos dos tienen un dúo cómico realmente inolvidable porque uno es el maestro y otro es el discípulo o como lo dice Peter Ustinov el discípulo aventajado pero ese discípulo aventajado quiere quitar el puesto a su maestro y constantemente le está pinchando se está burlando de él cuando Helen Hayes la niñera protagonista de la película le reconoce al personaje de Peter Ustinov porque le había cuidado también de pequeño dice ah claro si es que Snoop One el hijo del embajador chino dice sabes tú que le llamaban el osito panda y claro el Clive Reville que hace de discípulo de Peter Ustinov se pictorea todo el tiempo diciendo osito panda como te llamaba como le llamaban a usted y dice el otro por favor no te pases dice lo que pasa es que los ingleses tienen costumbre de poner motes a los niños como si fueran perros o mascotas son situaciones muy rocambolescas todas ellas la carrera de mejor dicho la persecución de los coches de los chinos en mitad de la película al autobús que lleva el dinosaurio está planificada como si fuera un capítulo de los autos locos los Wacky Racers que aquí vimos en televisión española aquellos dibujos animados en el que una serie de personajes pues conducían unos coches muy también muy estrafalarios acordaos por ejemplo de los hermanos Macana y decir el tronco móvil de los pica piedra por ejemplo como se llamaba ahí no me acuerdo ahora pero bueno la serie de la de los autos locos pues está planificada de un modo también muy estrafalario y muy gracioso persiguiendo por todo Londres con esa neblina que tiene y por las calles pues al dinosaurio claro el dinosaurio pasa por por delante de la torre de Londres pasa por delante del Big Ben pasa por delante de del palacio de Windsor y claro pues todos los los que están allí pues los los guardias pues uno se uno se cae el otro se desmaya el otro el gorro que tiene pues prácticamente se le eriza el pelo todas situaciones muy 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 graciosas Peter Ustinov está realmente perfecto como en todas las películas que él siempre ha hecho acordaos de otra película que hizo para la Disney unos años antes de esta creo que fue en el 68 69 que era mi amigo el fantasma que se hacía pasar por el fantasma del capitán barba negra que es otra película maravillosa que ya os comentaré más adelante la verdad es que se nos ha perdido un dinosaurio es una comedia realmente fantástica y como todas las grandes películas de la Disney de aquella época no es que atimó en gastos técnicamente la película pues está rodada en los estudios Pinewood estuvo rodada en los estudios Pinewood en Londres y también en las calles de la propia ciudad que tuvieron que cortar muchas veces para realizar todas aquellas persecuciones con yo diría que pasándose con la neblina muchas veces y además haciendo chistes precisamente por dicho exceso de neblina o de bruma por ejemplo cuando Clive Reville y Peter Ustinov van en el coche persiguiendo al dinosaurio y le dice Clive Reville que creo que le he perdido porque claro aquí en el doblaje en castellano la R no la pronuncia bien y pronuncia la L entonces se sube en el techo del coche y se ve Londres una calle de Londres donde se ven solo las copas de las farolas con la iluminación y todo plagado de niebla y una niebla super densa yo creo que se han pasado un poco con la niebla pero esta es una película donde los estadounidenses la Disney la verdad es que prácticamente se burla de todos los tópicos ingleses muchos tópicos ingleses por ejemplo cuando desaparece el dinosaurio el dueño del el dueño del Museo de Ciencias Naturales llega y no sabe que le han robado el dinosaurio y hay un periodista que le dice es que creo que han robado un dinosaurio o que ha sido visto por las calles de Londres puede ser un dinosaurio de su museo y dice el dueño del museo y dice es que eso es realmente absurdo Kim quisiera robar un dinosaurio es totalmente absurdo entonces cuando el ministro el primer ministro mejor dicho el ministro se entera el ministro del interior de la película se entera va a Scotland Yard y claro pues dice oye esto hay que hay que atajarlo porque es un pitorreo un cachondeo es más hay una secuencia donde hay una especie como diría yo como de noticiario un inglés en la que la pantalla está partida entre un periodista inglés y un periodista francés y el periodista francés dice todo París ríe ante la situación de ese de ese dinosaurio que se ha querido ir de Londres dice y se ha quedado en los huesos porque ha dejado de comer la comida inglesa pero que ha cruzado el charco para probar la cocina francesa o sea claro es todo motivo de pitorreo entonces llega a Scotland Yard y claro el equipo que tiene el jefe de policía el inspector de policía no puede ser también más estrafalario y totalmente absurdo porque son personajes que a lo mejor que empiezan empiezan a ver pruebas en todo lo que es el escenario donde ha estado el dinosaurio y sacan una serie de pelos de huellas y le dicen al primer ministro allí le dicen verá usted es que el dinosaurio ha sido robado por una serie de niñeras y una serie de señores chinos y claro el primer ministro no se lo cree dice pero usted me están pero que película me están contando ustedes que estupidez y que tontería o sea como ridiculizando a Scotland Yard luego también la película ridiculiza muchísimo al tópico de la típica niñera inglesa tan recta tan austera tan educada tan elegante tan tan inglesa tan british pues claro aquí la convierten como una especie de niñera aventurera pues que va en moto con si de car que se mete constantemente en líos que está dada al cotilleo es decir esta película también en lo que se refiere al guión es un machaque total a toda una serie de costumbres inglesas que a lo mejor los americanos las consideran ridículas pero aquí estas películas no eran políticamente correctas como las tonterías de ahora aquí en estas películas se metían con los chinos como si fuera una serie de tontos que se dedican a practicar artes marciales y están dando guantazos entre ellos para practicar artes marciales por ejemplo hay una secuencia donde las niñeras están dentro de una cárcel y le dice una niñera a uno de los chinos karatekas que está por allí dice yo tengo un amigo que coge un ladrillo y lo parte así en el aire así ¡zas! con la mano y entonces coge el karateka el chino rompe la pared donde están secuestradas las niñeras y empieza a practicar jiu-jitsu allí con los ladrillos y claro las niñeras se escapan por el agujero que ha hecho el karateka o sea les ponen unos tontos y unos imbéciles que no hay por dónde cogerlos pero lo que estamos hablando es de una película familiar una película sencilla una comedia una película de aventuras no estamos hablando de una película que tenga que ser políticamente correcta en absoluto estamos hablando de una comedia donde aquí se ridiculiza a todo Cristo se ridiculiza a Scott Langer se ridiculiza a la clase alta inglesa se ridiculiza la neblina el paisaje inglés se ridiculiza a los niños a los niños lore ingleses porque realmente luego ellos son como unos autómatas que juegan que tienen corrillos en los parques como si prácticamente no hicieran absolutamente nada más se ridiculizan los chinos que parecen absolutamente tontos y mediocres que solo saben practicar artes marciales realmente pero claro es una película que se mete con todo el mundo pero es una comedia una comedia de aventuras y sobre todo ya al final que parece la secuencia de batalla entre las niñeras inglesas y los chinos espías karatekas que parece una como os diría está planificado como si fuera como en las películas del oeste americano que se empezaban a dar de guantazos todos con todos pues aquí igual las niñeras contra los chinos se cogen los paraguas les dan paraguazos las niñeras los chinos empiezan a practicar karate con ellas sin darles a las niñeras porque son señoras mayores pero es que las señoras mayores también saben practicar karate y les dan unas patadas unos puñetazos a los chinos vamos tremenda evidentemente es una comedia pero claro todo con el trasfondo de una historia tan sumamente hilarante como es como decía el dueño del museo ¿quién va a querer robar un dinosaurio? pues un grupo de niñeras y un grupo de chinos que buscan un microfilm que en teoría en teoría contiene un gran secreto chino pero que ese secreto chino espero que lo podáis descubrir vosotros al ver esta película tan divertida yo la he tenido que conseguir por internet aquí con el título inglés es la edición inglesa la que yo tengo aunque viene con con idioma castellano es decir con el idioma español con el doblaje original de los años 70 precisamente y la he disfrutado y me ha retrotraído mucho a mi niñez cuando yo la disfrutaba en casa cuando era niño con mis padres esta clase de películas con estos argumentos tan sumamente hilarantes ya no se filman es decir Disney ya sabes lo que se ha convertido hoy en día una fábrica de héroes de bolsilibro una fábrica de películas del espacio sin guión aparente y una productora que absorbe franquicias que absorbe a otras productoras pero que no tiene un plan definido de una serie de películas que supongan una novedad durante los años 70 los 60 los 50 tuvimos una serie de películas de aventuras completamente inolvidables realizadas por la Disney por ejemplo como ya os he dicho como Mary Poppins como 20.000 leguas de viaje submarino como Iba ese bólido como los hijos del Capitán Gran los Robinsones de los mares del sur películas todas ellas absolutamente maravillosas muchas de ellas obras maestras cosa que ya la Disney no lo tiene ni de lejos ni de lejos por eso yo he querido recuperar en esta sección llamada Walt Disney Home Video muchas de las películas que yo vi en televisión cuando era niño y que hoy en día son pequeños clásicos de culto esta película no os la podéis perder bajo ningún concepto o sea ver a unas niñeras conduciendo el camión este a vapor con el esqueleto del dinosaurio y los chinos locos persiguiéndolos por las calles del Londres con coches como si fueran los autos locos es realmente fantástico absolutamente fantástico se nos ha perdido un dinosaurio es uno de los pequeños clásicos de Disney de los años 70 junto con películas por ejemplo como Mi Cerebros Electrónico que descubrió a Kurt Russell os estoy hablando de 1970 y tantísimas otras películas que iré comentando poco a poco aquí en el canal porque va a ser muy larga esta sección la Disney hizo multitud de películas que yo quiero ir recuperando que yo vi de pequeño y que quiero ir recuperando en DVD y os la quiero comentar para iros descubriendo más cine es decir Disney no es solo el cine que hace hoy en día la Walt Disney tiene una historia muy grande prácticamente desde finales de los años 20 con aquellos cortos por ejemplo de Mickey Mouse en blanco y negro pasando por unos dibujos animados maravillosos como las Mary Melodies por ejemplo perdón las Mary Melodies era de la Warner Brothers perdón pero una serie de cortos animados muy buenos que no solo eran las películas de los años 30 o 40 como Blanca Nieves y los Siete Enanitos o como por ejemplo La Cenicienta luego tuvimos clásicos de los 50 como La Bella Durmiente cortos como La Leyenda de Sleepy Hollow en las que se basó Tim Burton precisamente para hacer la película de Sleepy Hollow del año 99 con Johnny B y con Christina Ricci muchísimos films que marcaron antes y después en la historia del cine y que yo quiero recuperar para todos vosotros quiero comentaros todas esas películas la Disney no es solo hoy en día Star Wars ni Marvel ni muchísimo menos la Disney tiene muchísimo bagaje y muchísimas películas que merecen la pena ser recuperadas y recordadas no es solo lo que se hace hoy en día por eso cuando yo me digo que soy un Disney lover pues sí me encanta Walt Disney por lo menos las películas de Disney que yo vi de niño y que sinceramente yo creo que la Disney debería ir recuperando una serie de remakes pero remakes hechos como os diría yo remakes hechos con inteligencia no hacer un remake por hacerlo en el que todo sea absolutamente digital no que sean películas hechas con amor y que tiren de los mejores actores del momento Helen Hayes y Peter Ustinov eran dos de los mejores actores ingleses de su época yo os digo Helen Hayes fue una de las primeras actrices en ganar un Oscar a la mejor actriz y Peter Ustinov tiene dos Oscars al mejor secundario y uno de los papeles más increíbles de todos los tiempos que fue el Nerón de Quobadis o sea no eran actores Baladín y muchísimo menos eran actores y actrices de primera categoría pero hoy en día Disney no tira de actores de primera categoría me podéis decir por ejemplo qué clase de humor puede tener Grims Hemsworth ninguno Peter Ustinov todo tenéis que ver esta película y también Me Amigo el Fantasma que comentaré posteriormente en este canal no os olvidéis de ver Se nos ha perdido un dinosaurio de Robert Stevenson con Peter Ustinov con Helen Hayes y con Clive Reveal no la vais a olvidar fácilmente un abrazo y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!